Pues vamos a poderlo repartir dinero de la piel y vamos a ver, como te den otra vez 100 dólares por esta clase de caballo, me voy, eh Como te den 100 dólares por ese caballo otra vez, escúchame, me hago domador, no tengo ni idea de caballos, pero aprendo Porque joder Se le está poniendo celoso el tuyo, eh Celoso, quita No sé, pero tenemos que ir a la derecha, eh, no a la izquierda Es que me está reempujando mi caballo, me cae un soto Yo no sé, por eso dijo Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, 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 yo no sé Bonita acrobacia ¿Verdad? Vamos a ver cuánto nos dan por esto A ver, creo que no está de muy buena calidad Vamos a probar 3,50 5 por el puma Vale Me ha dado como para un paquete de cigarrillos Bueno, quédatelo, quédatelo Y ahora vamos a casar más Y ahora sale niebla, madre mía, el clima Uy, espera Bueno, a ver, yo prefiero... Buenas ¿Cómo ven? ¿Qué tal? ¿Estás pagándome para la noche? Ya veo, ya veo ¿Qué te vas a poner? Tener como un máscara Siempre Me gustaría tener más o menos a todo el mundo Fichado, al menos los del cuerpo Ah, me agrada A ver, a ver cómo se va la noche Mira, he aprendido algo bastante curioso, ¿eh? ¿El qué? Pues, eh... ¿Sabes a qué hora era la mascarada? ¿Me ve el cuaderno? Lo digo porque antes de la mascarada me gustaría hablar con la Marshal Déjame ver Vale Es por saber si me va a dar tiempo o no ¡Swag! 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 Creo que debe oscilar entre las 10 como las 11. Vale, pues entonces creo que me dará tiempo. Bueno. Bueno, pues, 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 pues. Yo, como me va a tocar esta noche trabajar, estoy aprovechando el día para estar un poco más libre. Así que supongo que nos veremos ya en la fiesta. Vale. Ya sabes, mangas blancas, chaleco rojo y... Simple, soy yo. Sí, las plumas también me lo voy a quedar. Exactamente. Venga, fin. Venga. Mucha suerte. Oye, ya... Voy a dar por aquí un... Voy a dar por aquí. Oh, sabía que te iba a encontrar por aquí. ¿Verdad? Solo me dieron 20 dólares por este. Bueno. A ver, que 20 dólares sigue siendo un dinero, eh. A ver, ¿qué se te ocurra hacer? ¿Qué se te ocurra hacer? Cuénteme, cuénteme. ¿A qué hora es lo de las máscaras? Si creo que es en San Denis, ¿no? Si es en San Denis... De hecho te iba a decir que si quieres descansamos un poco por la zona cuando es... Yo al menos seguramente me vaya a descansar por ahí o por cercanías. Ya depende. Vale. Me imagino que tener que terminar de hacer papeleo, entre comillas. Eh... Hoy más bien es que me apetece descansar un poco y cuando despierte ya estar listo. Jajaja. Jajaja. Vale, ya. Me imagino que tú quieres descansar para luego durar bien por la noche, ¿no? Sí. O sea, mi plan para esta noche es estar lo máximo posible. ¿Y el tuyo? Vale, pues... A ver, yo tener plan que si... Pues tú ir descansar, yo salir de... Bueno, yo descansar también. Y... Ponerme a soñar que soy otra cosa, ¿sabes? Sí. Te entiendo bien. A veces también me pasa. Da. Pues si quieres ponemos rumbo a San Denis y donde nos quedamos, pues nos quedamos. Me parece bien. A ver, pues... Hmm... Vamos a... Probablemente me sigue el camino, creo. No me... No me fío. ¡Ah! Pues te sigo, me fío de ti. ¡Uf! Mal haces. A ver, desde que te conozco me... Me he fiado de ti y no he tenido ningún problema todavía. Eh... Derrape. Eh... Hostia, ¿por dónde me va a llevar? Ja, ja, ja. Vale, tener que cruzar río. Yo en cuanto ver playa ya situarme. Vale. Venga, a nadar. Eh, sí, para esto quiero el barco. Ja, ja, ja. Ahí, ahí, ay, ay, ây, 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 ây. No le gusta el agua, eh. ¡A la agua! ¡Suscríbete al canal! 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 Uy. Uy. Oye. Uy. Yo también lo he pensado. Yo también lo he pensado. Pues mira, al final se me salía al camino. ¿Ves como me tenía que fiar de ti? Y luego me da un homenaje y te agarro del pie. Bueno, oye. Pero... con cariño. Vale. Pues... ¿Dónde nos metemos? A ver... Tiene que haber... ¿Cómo se llama? A ver, yo sé que hay una... pseudo taberna que creo que tiene para... que creo que tiene habitación. Nos podemos quedar en la taberna hasta la noche y ya... ya estamos por aquí cuando eso. Quizás sí tener posada esa zona. Eh... ¿Cuánta gente crees hoy que nos va a hacer... 80 comentarios? Mientras no aparezcamos en el periódico raro ese... y si al menos... y si no lo hacen, me ofendería. Sí, sí, es que ahí está. Es como que... si no salimos bien, pero si no salimos, me ofendo. Y encima hoy justamente... lo he leído y dice... a ver quién... a ver quién será... eh... los... eh... los que más destaquen... en el... eh... en el baile... en el posible baile, digo. Bueno. Bueno. Para... para nada los europeos, eh. No sé, yo conocí a una persona... que por alguna razón a los... caballos les dice vacuno. ¿Vacuno? Lo conocí hace un tiempo, no sé. Ah... Pues hasta que... hasta donde yo sé los... vacuno... es... una... vaca, pero... Ya, o... por ejemplo a... no sé... a las vacas les dice jirafa... o a los perros... ¿Qué coño es una jirafa? ¿No sabes qué es ser jirafa? No me... no me acuerdo. Ser como un animal muy largo... con el coño muy largo... de... azo, cabra, viera. Joder. Ahora el momento de la verdad. Buscar... la posada. Porque como la ciudad es pequeña... Mira, el día... el día que me toque... patrullar San Denis con... un plan hecho y tal... del día que me toque la gente hace... la gente hace otra cosa... con el cómo...